Música Quiereme, porque me has hecho conocer Otra manera de querer, y el amor así Tiene otro sabor Quiéreme, te doy mil gracias al destino Por haberme puesto en tu camino Y también a ti, por haberme elegido Quiéreme, mi vida, quiéreme Ahora, hoy, mañana y siempre Quiéreme, mi vida, quiéreme Y seré tuyo, tuyo hasta la muerte Quiéreme, mi vida, quiéreme Y seré el amor de esos ojos Que por amor me vuelven loco Quiéreme, porque me has hecho conocer Otra manera de querer, y el amor así Tiene otro sabor Quiéreme, te doy mil gracias al destino Por haberme puesto en tu camino Y también a ti, por haberme elegido Quiéreme, mi vida, quiéreme Y seré tuyo, tuyo hasta la muerte Quiéreme, mi vida, quiéreme Y seré el amor de esos ojos Que por amor me vuelven loco Quiéreme, mi vida, quiéreme Y seré el amor de tus sueños Y también de tu vida Quiéreme, mi vida, quiéreme Y dame, dame un beso en la boca, mama Que se me sube la energía Quiéreme, mi vida, quiéreme Lo que yo quiero es amarte Mamita linda, Dios en adelante Dime si me quieres Mamita linda, Dios en adelante Y yo te quiero Y yo te adoro mi vida Y yo te quiero Eres linda y eres bella Lo máximo en mi vida Y yo te adoro mi vida Y yo te quiero Me das un beso Tú me das todo Tú me das vida Y yo te quiero Y yo te adoro mi vida Y yo te quiero Quiero hacerlo contigo, mami Debe ser una maravilla Y yo te adoro mi vida Dame una oportunidad Hacerte el amor Y dirás, ven Y házmelo saber Y lléreme, mi amor Y yo te adoro mi vida Y yo te adoro mi vida CC por Antarctica Films Argentina